Yo, básicamente un perdido Y tú, básicamente lo mismo ¿Qué me querrá decir la vida cuando estoy contigo? Pues yo siento que encontré una parte de algo que había perdido Quédate conmigo, sé mi desayuno Abrázame fuerte, mi lugar tranquilo Dame un beso que me sepas en mi eterno Quédate conmigo Quédate conmigo Hay partes de mí que todavía no entiendo Y hay partes de ti que me gustó entender Esa risa ruidosa que algunos incomoda Y cómo tacas el tabaco del café Tu gusto peculiar para el cine nocturno Y cómo cuentas todo eso que leías Me hacía sentir tan confortable Me hacía sentir tan confortable Quédate conmigo Sé mi desayuno Abrázame fuerte, mi lugar tranquilo Dame un beso que me sepas en mi eterno Quédate conmigo Quédate conmigo Uh, 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 oh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh